Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Cada fin de semana, esta es nuestra cita, desde el VER TV para con vos. Desde la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe, en el Departamento General López, este programa que hemos denominado Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Con el objetivo de recorrer cada una de las localidades, conocer voces, descubrir experiencias e historias que hacen y fortalecen a cada localidad de la región. En este caso, dos serán los temas que puntualizaremos en este programa. El lunes 8 de marzo fue el Día de la Mujer, tendremos voces referido a eso. Y también el próximo lunes 15 de marzo comienzan las clases. Así que a través de las voces de la educación y también por el Día de la Mujer, abordaremos este programa que compartiremos con vos y ya comenzamos el viaje por dos localidades, Santa Isabel y María Teresa. El Día de la Mujer, contemplado desde tres perspectivas en este caso, todo ocurriendo en la localidad de Santa Isabel. El deporte, el teatro y desde el ámbito de la abogacía y la justicia. Comencemos escuchando a Evelyn Salvia, quien coordina el área de deporte de la comuna de Santa Isabel, acompañada de la licenciada en psicopedagogía María Paula Lafón, que integra el equipo de la diputada isabelense Georgina Orciani. Y en este caso nos contaron lo que aconteció el fin de semana anterior, donde una maratón por la mujer caminó y recorrió las calles de esta localidad de Santa Isabel. Vamos a ver cuáles fueron los objetivos y el mensaje que tienen para compartir con vos. Así es, el día sábado tuvimos la maratón por el Día de la Mujer, donde tuvimos la concurrencia de más de 200 deportistas. Fue una maratón donde tuvimos dos opciones, la 8 kilómetros que fue la parte competitiva y la 4 kilómetros que fue la parte recreativa, por decirlo. El recorrido fue por el pueblo. No sé qué más contar. Bueno, y en este caso, ¿por qué han proyectado esta actividad? ¿Por qué quisieron difundir este día o realizar algo por este día y abrazar al deporte? En realidad, salta así como una opción. Hacía rato que no se hacía algo así en el pueblo. Nos parecía una buena fecha el tema del 8, el Día de la Mujer. Entonces, bueno, decidimos como anexar todo y empezar otra vez el tema de deporte en el pueblo, que es la maratón que hacía más de 7 años que no se hacía. Bueno, ¿qué pudiste percibir en cada una de las personas que participaron? Que no fueron solo mujeres e incluso invadió todos los rangos etarios. Sí, sí, fue mixta. Bueno, yo, por ahí uno tiene más contacto con la gente del pueblo. Tuvimos gente de toda la zona. Pero la gente del pueblo quedó muy contenta. Hubo mucha gente que se inscribió a la D4 para poder caminarla y la terminó corriendo. Había muchas caras de emociones, más que nada en la D4, porque el D8 ya está preparado para esto. Pero la D4 sí, había muchas caras de emociones del poder, de que no sabía si iban a llegar, que iban a caminarla y que la terminaron corriendo. O sea, que estuvo muy bueno. Además de hacer este fragmento deportivo, también de hacer la recorrida con la maratón, ¿también hubo algún otro espacio previo o posterior? Sí, tuvimos una entrada en calor con Zumba. Después tuvimos el paseo de artesanos y la parte gastronómica, que es toda gente de acá del pueblo. Tuvimos la presencia de los chicos de rap de... 7-Eleven Crow. Ahí está, no me llevo muy bien con el inglés. Y la cultura también atravesando... Exacto, y la chica de danza del Club El Grano. Y cerramos con DJ, hubo un DJ en vivo, Nicolás. Todo esto duró como hasta las 11 y media, 12. Bueno, Paula, en este caso gracias Ebe, desde el área de deporte de la Comuna de Santa Isabel. Paula, vos como licenciada en pedagogía, sumándote a este equipo, y cómo atravesaron esta proyección de este evento, qué visión realizan desde tu área, siendo parte del equipo de la diputada. Bueno, hola, ante todo, desde el área de la diputada, bueno, junto, en colaboración con la comuna, se intenta pensar en una actividad desde el área de la cultura y el deporte que atraviese a deportistas y a personas que no son deportistas, sino que esto lo hacen de una manera también de colaborar con la causa. El objetivo principal fue conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una lucha que se viene llevando adelante y día a día, transformándose en función de los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero, ¿qué hacer con eso? Entonces, bueno, acá Ebe es profe y pensar esta propuesta como algo distinto, algo innovador, algo que no se hacía hace muchos años, y volver a tomar el deporte como un objetivo y medio para, como cualquier área cultural también. Y bueno, en conjunto con la comuna, las diputadas, se puede llevar adelante esto, también en parte y en agradecimiento a las personas que pudieron asistir, que participaron, a las instituciones que se sumaron, a todas las personas que organizaron el evento y a las personas del pueblo, porque imagínate que esto, un sábado, tiene una rutina y en parte se paró esa rutina para poder llevar adelante este evento de gran manito, porque en la zona, bueno, no sé, en Venado Tuerto, por ahí es difícil encontrar, bueno, en Villa Cañá es difícil encontrar maratones así. Así que, bueno, la idea era un poco en complemento para llevar a cabo un evento, necesitamos de todos y todas, así que fue eso. Paula, más allá, nos corremos de este día especial y esto que han propuesto para ser visible, esta conmemoración también del Día de la Mujer, cómo, desde el área, qué proyectan, qué otras visiones realizan para la localidad y, bueno, repercutiendo la diputada Georgina Orciani a nivel regional y también provincia. Bueno, muchas cosas. En este momento estamos llevando adelante un taller para adultos mayores sobre habilidades en el pensamiento, un poco seguir, volver a convocar a los adultos que el año pasado han quedado un poco aislados por esta pandemia, por esta situación pandemia, obviamente siguiendo todos los protocolos, haciendo un taller, se está haciendo un relevamiento en el pueblo de las personas con discapacidad para poder llevar adelante, junto al área de deportes también, propuestas que puedan empezar a hacerse visibles. Bueno, en abril comienzan los talleres de técnicas de estudio, para primaria y secundaria, y en sí muchas ideas más. Tenemos como un calendario anual bastante amplio. Hoy por hoy... Siempre con el objetivo de beneficiar a la sociedad desde este lugar. Sí, 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 totalmente. Y conocer también lo que la sociedad necesita. A veces generar propuestas es súper sencillo, pero también esas propuestas se tienen que recibir o hacer recíprocas para que, bueno, que en realidad sirva de algo. Hoy, el área social, ya sea educativo, también es fundamental en un pueblo para poder hacer una lectura de aquello que está pasando, aquello que está funcionando, aquello que no, reinventarse todo el tiempo. Bueno, preguntarte a vos, desde lo personal, qué mensaje querés dejar en este Día de la Mujer. Uy, muchos. En realidad, ojalá nos podamos seguir transformando, ojalá pueda llegar a ver honestamente el cambio. Creo que hoy hemos avanzado muchísimo, muchísimo, falta mucho, sobre todo en relación a nuestros derechos del trabajador y honestamente muchos, sobre todo por la cantidad de femicidios que hoy nos impacta y que cada vez son más, lamentablemente, y que se pueda hacer justicia realmente, por todas las que ya no están y por las que, ojalá que no, pero lamentablemente sí, esto sucede y es real, poder hacer algo. Celebramos y aplaudimos esta propuesta de la Maratón en Santa Isabel y también felicitar a cada uno de los participantes de distintas edades, hombres y mujeres que corrieron por las mujeres. Y en este caso, seguimos en Santa Isabel, nos encontramos con la abogada especialista en violencia de género y delitos sexuales, hablamos de Carolina Walker, que hizo un repaso por los distintos casos que ha debido abordar y que al día de hoy sigue llevando adelante frente a la justicia. Además, hizo un repaso por la percepción en comparación entre el pasado y algunos avances que se han logrado hasta el presente, reconociendo que aún hay mucho por aprender y hacer. Bueno, yo trabajo principalmente en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, actualmente estamos expandiéndonos al resto de la provincia. Desde el año pasado, básicamente, estamos trabajando más que nada en el norte santafesino, a partir del caso Rosalía Jara, no sé si recuerdan, esta chica de una pequeña localidad cercana a Vera, que es Fortinolmos, que desapareció. Estuvimos más de un año buscando a Rosalía, sin saber qué es lo que había pasado con ella. Era una chica de 18 años, mamá de una niña. Se fue, a partir de la investigación, se fue conociendo de que estaría involucrado, estaba involucrado en su desaparición. Juan Valdés, que era el padre de esa niña, pero a la vez era su profesor de educación física de la escuela primaria, por lo cual acá estábamos también en presencia de un abuso sexual infantil, ¿no? Porque Rosalía conoce a Valdés a los 11 años y comienza a tener una relación, entre comillas, con él. Por supuesto no es una relación sentimental, sino que básicamente es una relación de poder, de abuso. Y bueno, un año y dos meses después aproximadamente se encontró el cuerpo de Rosalía en el medio del monte, se encontraron básicamente sus huesos. Y bueno, a partir de allí comenzó una investigación un poco más exhaustiva y dirigida a darle perspectiva de género a esa investigación. La verdad que este caso para nosotros fue fundamental, además que fue un antes y un después en la justicia del norte santafesino, ¿no? Tenemos un norte muy conservador, muy machista, en donde ciertas conductas, como por ejemplo lo que era el abuso sexual infantil, se naturalizaba. Nosotros cuando comenzamos en el caso, por ejemplo, Rosalía, en la imputación nunca se había imputado a Valdés por el abuso sexual infantil. Y cuando nosotros lo planteamos nos respondieron que era una relación que ellos tenían, claramente cuando una niña tiene una relación, entre comillas, con un docente, no es una relación sentimental común, por lo cual esto quedó fuera de la investigación, porque ya no estábamos en tiempo para hacerlo. Pero de alguna manera fue un caso que sirvió de bisagra en el norte para que los jueces empiecen a repensar la justicia y sus sentencias desde una perspectiva de género. Y bueno, la verdad que fue muy importante ese caso creo que fundamentalmente para deconstruir, como nosotros decimos siempre, la cabeza de algunos operadores de la justicia, que no solo son los jueces, también son los fiscales y también los mismos abogados que trabajamos en estos casos. Creo que fue un caso fundamental en el norte santafesino. Y bueno, desde hace unos meses a esta parte empezamos a trabajar también en el sur santafesino, que tampoco es ajeno a estos casos que ocurren aquí en una localidad muy cercana como es Rufino. Hace muy poquito tiempo tuvimos una mujer que prácticamente fue... o sea, no hubo un femicidio porque se hizo la muerta, por ejemplo. Pero bueno, tenemos casos en donde evidentemente la justicia no está respondiendo en cuanto a la prevención para evitarlos. Y bueno, esto se va repitiendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Por eso, bueno, nos parece importante que nuestros humildes conocimientos, digamos, en el tema, en nuestra experiencia en el tema, pueda ser llevada a otros lugares y empezar a trabajar estos casos desde un abordaje de género, de una perspectiva diferente a la que por ahí se aborda. Lo fundamental en el día de hoy es que entendamos que lo que necesitamos son políticas públicas de prevención de la violencia de género. Porque te repito, cuando llegamos a la justicia el caso ya está consumado. Y sí, yo puedo tener perspectiva en el abordaje de un femicidio, pero el femicidio ya está consumado. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigirle al Estado la declaración de emergencia ya en violencia de género. O sea, tenemos 47 femicidios en lo que va del año, que es muchísimo, es tremendo, y no hay, o sea, si bien la intencionalidad se ve, pero en la práctica el presupuesto no es el que debe darse, las políticas públicas no se aplican, la mujer víctima de violencia de género sigue golpeando puertas, semanas y semanas y semanas, muchas, que pueden... Claro, muchas pueden consultar con un profesional porque tiene los recursos para hacerlo, pero otras no, y esa que por ahí no tiene esos recursos termina volviendo a su casa donde está su agresor y termina siendo quizá víctima de femicidio, de abuso, de un montón de cuestiones porque se cansó de golpear puertas, digamos. Creo que ahí es donde hay que trabajar y creo que es fundamental la declaración nacional en violencia de género, en emergencia, perdón, de violencia de género y a partir de allí la generación de políticas públicas. Con esto que fuimos compartiendo ya se deja entrever un mensaje de tu parte y en sí es un mensaje en este día que debemos abordarlo todos los días, no dejar olvidado. Hoy es el Día de la Mujer, concretamente para despedirte y agradecerte enormemente un mensaje que quieras dejar desde tu lugar, desde tu espacio, perspectiva laboral y si no como ciudadana. Sí, creo que nos tenemos que interpelar todos en esta problemática, que es una problemática que nos abarca a todos en la sociedad, no solamente a los profesionales. ¿Qué hacemos con el violento de género? Lo cubrimos, tenemos un hijo violento de género, tenemos un hermano violento de género, tenemos un familiar víctima de violencia de género. ¿Cómo actuamos nosotros como sociedad? Creo que hoy es un día, está bien el feliz día, particularmente yo no me ofendo porque creo que el 8 de marzo es el símbolo de la lucha contra la violencia de género y es un día que las mujeres también lo vivimos con mucha intensidad. Si es feliz o no es feliz será una cuestión de cada mujer, pero sí creo que es un día para reflexionar y no solamente las mujeres, sino la sociedad toda, entender que hoy nosotros hablamos de parar. Bueno, tanto vos como yo estamos trabajando, pero es un poco simbólicamente lo que significa ese día. Es decir, ¿por qué paramos las mujeres? Bueno, si nos pueden matar, pueden vivir sin nosotras. ¿Por qué si vamos a reclamar un aumento de sueldo y paramos? ¿Por qué no podemos parar para que nos dejen de matar? Es empezar a entender el significado de este día y empezar a repensarnos como sociedad en qué es lo que hacemos desde nuestro humilde lugar para frenar esto. Un gran mensaje dejaba la abogada Walker, mucho para aprender aún y por parte de todos, no solamente las mujeres, sino todos debemos tener la responsabilidad de comprender esta sociedad y poder convivir junto a todos. En este caso seguimos en Santa Isabel y ustedes recordarán tal vez que una vez nos adentramos en el Centro Cultural El Gaucho. Allí nos habían recibido Andrea Facio y Tuki Oscar Milanesi. En este caso nos volvimos a encontrar con ambas voces y ambas personalidades, pero lo hicimos en el Centro Cultural de Santa Isabel. Desde hace un tiempo ellos vienen desarrollando, han producido una obra que tiene como eje a la mujer y a distintas cuestiones que le han tocado atravesar. En este caso una recorrida por las localidades de la región, pero el lunes 8 de marzo la prioridad fue Santa Isabel y nos contaron acerca de esta obra que también presentaron allí. ¿Qué tal Renata? Sí, la verdad que sí. Continuamos con la gira con esta obra, la historia del Pedro, el Luis y la Isolina de Enrique Torres y temática violencia de género. Y sí, la verdad que pasamos por Teodolina, Wilrey y esta noche, siendo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tenemos el placer de subir a este escenario en Santa Isabel. Si bien ya hicimos tres funciones en nuestro Centro Cultural del Gaucho, también es importante para nosotros pisar este escenario. Si hacemos un breve repaso, a modo de sugerencia de la esencia de esta obra, ¿qué es lo que busca transmitir? ¿Con qué brevemente se encuentra cada uno de los que asistan? La temática es violencia de género, es participar, involucrarse. Creemos que en este caso desde el arte, del teatro, nosotros llevamos un mensaje para que cualquier persona desde su lugar en el mundo pueda hacer algo para que esto deje de suceder. Cada uno tiene que ponerse un granito de arena. Así que bueno, nosotros creemos que desde el arte transmitimos este mensaje. ¿Te había tocado encarnar un personaje de este modo? ¿Personaje? Porque es una escena generada, creada, pero tristemente se traduce en la realidad. ¿Pero antes te habías encontrado con algún personaje de este estilo? No, es la primera vez que yo hago un unipersonal y sobre este tipo de temáticas, de problemáticas sociales. Digamos, siempre los papeles que hice fueron interpretación, sí, o de personajes históricos o de personajes ficticios y poniéndose en el papel de ellos. Bueno, un nuevo desafío, ¿qué sensaciones te genera vos desde lo personal y teniendo aún más en cuenta este tema que genera sensibilidad en lo diario y de manera constante? ¿Diferentes modos son los de la violencia, ya sea para con la mujer, pero también en general? Sí, bueno, es muy fuerte la obra. Realmente cuando uno se pone en la cabeza y en el cuerpo de Isolina, que es esta mujer que yo cuento su historia, es muy fuerte. Realmente, realmente uno es como que siente que transmite eso y eso llega al público, porque hasta ahora todas las funciones que venimos haciendo, las devoluciones del público son muy buenas. La obra es fuerte, no podemos decir qué linda obra, pero la gente valora mucho la interpretación, el mensaje, logra decirnos que, como es un unipersonal, puede ver el resto de los personajes que interactúan con Isolina en esa obra, ya sea el hijo, el marido, el padre, el fiscal, y eso quiere decir que el mensaje llega. Y la verdad que después tenemos muchas devoluciones también muy fuertes de gente que nos cuenta historias personales, de familiares, de amigos, y bueno, la gente sale con ese mensaje de decir, pucha, desde mi lugar puedo cambiar algo. Que esa es la idea, que la gente se involucre en la problemática. Bueno, Tuki, por tu parte, ¿qué significa que el Centro Cultural El Gaucho, como hemos hablado las veces anteriores, siga repercutiendo en Santa Isabel, pero también siga logrando conquistar otras localidades y también acortando kilómetros. Y es el anhelo de que tantas veces uno sueña, que no quedarse solo en un espacio, sino compartir, transmitir, llevar experiencia. Y es lindo, es lindo porque uno se reencuentra con viejos lugares que ha ido anoche, por ejemplo, en Wilray, cuando entramos, bueno, recorrí la escuela tal de como si hubiera vivido ahí porque fui a hacer tres obras de teatro. Entonces, tiene la nostalgia del camino recorrido y de volverlo a transitar y que ya ahora seamos, además tengamos nombre y apellido que es Centro Cultural El Gaucho. Entonces, uno disfruta, disfruta mucho de esa responsabilidad y de esa linda manera de que hemos decidido vivir, ¿no? Bueno, y en este caso, te pregunto por ese pasado tal vez. Entonces, anteriormente, ¿se hacían obras de este tipo? ¿En alguna otra ocasión habías producido o habías generado que se hagan obras de este tipo? ¿O esta actualidad te llamó a eso? No, no, sin ninguna duda esta actualidad me llamó a ahí. O sea, uno, vos sabés que hace muchos años que hago teatro, entonces, incluso hubo muchas obras que uno las presentaba o las leía. O sea, yo he hecho una que es el Andador hace un montón de años y en realidad tenía algo de violencia de género, pero no estaba visibilizado como eso, sino que era una obra machista en la que no golpeaba a la mujer, pero sí me dio como que la trataba mal porque ella era una mujer grande y se había embarazado. Pero ahora, en este contexto, cuando ese día encontré el libreto, le dije a Andrea, tomá el de Elos y te parece que podés, que es un monólogo, cae justo. O sea, que es un debut como director y como productor con este tema tan complejo, tan duro. Bueno, felicitarte que tengas esa contemplación de esta situación y que logres adaptar el arte a la cual te abrazaste y es tu vida, porque es tu modo de vida y logres también llevarlo de este modo, pero además de esta obra, como decía Andrea hoy, que no haya sido solo el estreno, sino que tenga una continuidad local, regional, pero el Centro Cultural El Gaucho sigue realizando a la par otras actividades, promoviendo de otro modo el teatro e incluso también uniéndose con artistas de otras localidades. Bueno, esa es la idea, o sea, de seguir creciendo, de seguir siendo un lugar, un punto de encuentro, de encontrarnos, de reencontrarnos, de no dejar de juntarnos. Anoche me pasó algo muy fuerte, estoy viejo, y uno se sensibiliza más, pero anoche había un muchacho en Wilray que vive cerca de Santa Fe, es un gran pintor y anda recorriendo la provincia haciendo muralismo. Y había estado acá en Santa Isabel hace unos años, también en Villa Cañá, él va recorriendo. Y anoche estaba en Wilray, cuando se enteró que el Tusk y Milanesi iba, se fue a ver la obra, y además de estar viviendo él un problema personal, porque violaron y asesinaron a su hermana hace seis meses, se paró en el medio de la sala y dijo yo vine porque el Tusk venía. Y son cosas que, si puta madre, algo estamos haciendo. Y bueno, te da alegría, te da alegría, me emociona, me emociona mucho. Ser un nexo entre todo eso, me emociona. Gracias Santa Isabel por recibirnos una vez más. Esto tan solo fue un fragmento de la última recorrida que realizamos, así que en los próximos eventos de nuestros pueblos, nuestros barrios, seguiremos compartiendo más voces isabelenses. Y en este caso, volvemos a la localidad de María Teresa. No nos podemos despedir porque han sido muchas las instituciones que nos dijeron sí, que nos pudimos acercar a dialogar. Y como anticipábamos, este próximo lunes llega el momento para todos, o la gran mayoría, de reiniciar, de reencontrarse con la institución y el ámbito educativo. Vamos a comenzar por este primer nivel. Hablamos del Jardín de Infantes número 197, Padre Oscar Guaper, y allí pudimos dialogar con su directora, Rita Chávez, y la vicedirectora, Irma Clery. A ambas un cariño especial. He pasado por esta institución, para mí siguen siendo las seños, pero con vos las compartimos. A ambas desde el equipo directivo, contándonos este desafío de la educación para los más pequeños. El jardín hace 28 años, este año vamos a cumplir 28 años de su creación, que fue el primero de junio de 1994. Así que estamos felices de haber crecido de la manera que crecimos dentro de la comunidad para, digamos, cuidar a nuestra infancia. Así que estamos felices. En ese crecimiento, seguramente, lo edilicio también ha tenido la exigencia de crecer. Seguro. Vos verás y te sorprendías con los cambios y la transformación en lo edilicio, porque, bueno, hemos ido creando diferentes tipos de sala. Nosotros tenemos alumnos desde 3, 4 y 5 años, los cuales necesitan distintos espacios. Entonces, creamos este edificio con distintos espacios para cubrir sus necesidades, así como también la parte de, en este momento, pensar, digamos, de recibir a nuestros niños en esta pandemia que nos está atravesando, con toda la normativa y el protocolo que merece para brindar seguridad. Entonces, hemos arreglado todo lo que es sanitarios y hemos realizado lavamanos tanto en las diferentes entradas que vamos a tener este año para recibirlos a ellos. Así como también pensar en cómo habilitar y cómo crear los diferentes espacios o darle una vuelta o una función diferente a los distintos espacios que teníamos, ya que se va a trabajar por grupos y estos grupos no tienen que tener contacto entre sí. Entonces, estamos tratando de aprovechar al máximo los diferentes espacios. Y realmente tenemos, en lo que hace a espacios, para nosotros es un privilegio por la dimensión de las salas y la dimensión del espacio libre que tenemos, hasta inclusive una plaza que vamos a utilizar. Bueno, señor Irma, seguramente también va cambiando el modo de educar. Si bien el Ministerio de Educación va transitando diferentes cambios y les brinda exigencias a ustedes una orientación, pero ¿cuál es la bajada educativa que ustedes hacen aquí, la orientación? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, buenos días a todos. Estamos también felices de que nos visiten y más aún con una ex-alumna. Así que bueno, sí, en cuanto a las orientaciones, bueno, hemos ido avanzando a través del tiempo, así como lo dijo Rita con el tema de los espacios, también hay demanda sobre lo sociopedagógico. Entonces, bueno, tenemos que ir orientándonos, las bajadas del Ministerio, las capacitaciones, todo lo que hace a que un docente, todo el equipo docente y directivo se prepare, se capacite y a medida que va pasando el tiempo, por sí solo la demanda de la sociedad hace que uno se prepare. Así que bueno, estamos en ese constante crecimiento, así como se hace en los edilicios, en los espacios, también está el crecimiento profesional, además de las experiencias, uno va adquiriendo mayor experiencia y bueno, con el paso del tiempo esto se va modificando, como se va modificando toda la estructura. Bueno, seguramente también se fue modificando la cantidad de niños que pueden disfrutar de la educación aquí. Exactamente, la matrícula ha subido, de hecho que se ve en el crecimiento, que ya dijimos desde los espacios, la demanda es constante, año a año va cambiando, entonces, bueno, tenemos que modificar siempre, en cuanto a lo edilicio, a la estructura administrativa y pedagógica. Bueno, seguramente este es un año distinto, que deberán adaptarlo a lo que ya me contaban, pero deben seguir con esos proyectos que tal vez antes del 2020 ustedes ya tenían. ¿Cuáles son esas orientaciones o esa interacción que también hacen con otras instituciones? Sí, en realidad nosotros a partir de transitar esta pandemia, obviamente que nos tuvimos que sentar con el equipo de gestión, el equipo docente, los asistentes escolares y la asociación cooperadora también y la comunidad, todas así como las instituciones intermedias también, a pensar de qué vuelta le dábamos a nuestros proyectos institucionales para que nuestros niños lo pudieran, digamos, tener distintas experiencias que dieran a aprendizajes significativos. Entonces, digamos, en este momento la palabra es fundamental, porque la palabra del docente, para que contenga, para que cobije, para que vincule, pero además es fundamental también la mirada y hacer una lectura de los rostros de nuestros alumnos para que ellos se entusiasmen y se fortalezcan con lo que van aprendiendo para motivarse y sentirse bien y felices con lo que están haciendo. Así que en base a eso reprogramamos nuestro proyecto de huerta e invernáculo que siempre lo venimos trabajando y lo hemos trabajado también el año pasado, el proyecto del cuerpo que está atravesado por educación sexual integral y también por una pedagogía de la ternura, que en estos tiempos es necesario, siempre lo tuvimos en cuenta en el nivel inicial. Pero bueno, el hecho de ser tan pequeños y tener que entrar el año pasado en el mundo de la virtualidad hizo a que esto ocupara un lugar de privilegio. Queremos agradecer siempre al equipo docente, porque sin ellos no se podría hacer esta tarea educativa. A toda la comunidad, a los padres que siempre estuvieron el año pasado, necesitamos de ellos más que nunca. Así que bueno, ellos estuvieron ahí acompañándonos en esto del trabajo virtual. Esperemos que este año cambie, que podamos estar en la presencialidad y los invitamos a todos a que, bueno, estamos en plena inscripción, estamos en preparativos, invitamos a la comunidad que se lleguen al jardín si hay dudas, les van a llegar los mensajes de cómo tenemos que abordar este año la escolaridad mediante un protocolo. Así que bueno, permanecemos en contacto con toda la comunidad. Gracias a ustedes y bueno, gracias a todos. Vamos aumentando el nivel educativo y ahora es momento de acercarnos a la escuela primaria Elisa Alvear de Bosch, número 6.225. Allí, otra de las Eneos, hoy forma parte de la dirección. Hablamos de Miriam Gambetta y también nos contó cómo ha sido la adaptación en el 2020 y cómo deben también generar distintos espacios para que la educación sea posible en esta escuela, única escuela primaria en la localidad de María Teresa. Exactamente, a partir del 17 de febrero comenzamos con el ciclo final del séptimo grado que va a durar hasta el 12 de marzo, es el cierre para los alumnos del séptimo grado y a partir del 15 de marzo estaríamos comenzando con el resto de los grados. Bueno, un nuevo comienzo y cómo debe interferir y prepararse la escuela primaria para poder recibir nuevamente a sus alumnos. Yo lo que se planteó, en realidad lo que le planteó el equipo directivo a todos los docentes es que vamos a estar en proceso de construcción permanente, con aprendizajes, con avances y con retrocesos. Es lo que nos tocó el año pasado, por ahí la gente que no estaba muy amigada con la tecnología se tuvo que amigar, tuvo que conseguir aparatos, tuvo que ver cómo mantenía económicamente la conexión, que era muy importante mantener la conexión con los alumnos, aprender a utilizar distintos programas, ver distintas maneras de conectarse, WhatsApp, Meet, Zoom, el recurso que resultara más útil. Y este año va a pasar lo mismo, a partir de las directivas que vamos recibiendo del Ministerio de Educación, uno tiene que ir viendo con qué cuenta en la escuela, porque cada institución es particular en cuanto a lo que tiene, ya sea los espacios físicos, la ventilación, el parque, la disponibilidad de personal. Entonces, con todos esos elementos vamos a ir viendo, de acuerdo a los instructivos que vayamos recibiendo, cómo nos podemos manejar y cómo podemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, es una nueva escuela, pero siempre con el objetivo de educar. ¿De qué modo la escuela primaria se apropia de lo que el Ministerio de Educación va planteando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿La educación, el reencuentro, los valores? En este año lo principal es el reencuentro y la revinculación con los alumnos. Se tuvo algunos pequeños acercamientos cuando finalizamos el año pasado en diciembre con algunos grupos para entregar unos pequeños presentes. Ahora lo que vamos a hacer es, inicialmente, trabajar con la revinculación, con los grupos, ver en qué lugar quedaron los alumnos, poder recuperar con lo que se trabajó y a partir de ahí poder trabajar hacia adelante con los contenidos mínimos, que es lo que se considera en estos momentos contenidos priorizados, que tienen una base fundamental en lo que es la lengua y la matemática, lecto, escritura, leer mucho, escribir mucho, dialogar, conversar, interpretar, sintetizar, todo lo que ayude a una mejor comunicación. Lo mismo se ha hecho con la matemática y con las ciencias. Como te dije hoy, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Tenemos que esperar las instrucciones que nos van a bajar desde el Ministerio de Educación y vamos a ir preguntando mucho, mucho a nuestras autoridades para tratar de brindar lo mejor posible. Bueno, en este caso también, seguramente lo edilicio establece exigencias tras el crecimiento habitual que había o tal vez ahora también por la pandemia. Mirá, nosotros tenemos una escuela que pertenece a las instituciones que se crearon con el Plan Quinquenal. Es de 1950, tiene un formato en una vista aérea, parece una E. Muy buena ventilación, nosotros tenemos espacios con tres ventanas en cada aula, más la puerta, tenemos muy buena ventilación, muy buena circulación de aire. El edificio en buenas condiciones. Tenemos un parque que ocupa casi la mitad, o sea, el edificio con el parque ocupa media manzana y el parque ocupa una cuarta manzana, o sea que tenemos mucho espacio como para no necesariamente tener que quedarte en el aula, con todas las condiciones necesarias para poder brindarle lo mejor posible a los alumnos. Recibimos subsidios para construir lavamanos, tenemos ya construido dos, y nos está faltando uno, recibimos subsidios para los termómetros, recibimos subsidios para comprar insumos. Creemos que va a implicar mucho dinero el mantenimiento de los insumos, todo lo que tiene que ver con el alcohol, con las toallas, con lo relativo a la higiene. Así que bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha como el Ministerio resuelve esa situación. Miriam, si pensamos en antes de la pandemia, muchas cosas como alumna puedo recordar aquí, pero por ejemplo algo que se lucía era la perla, el cierre de fin de año, esa escuela abierta, dinámica y estática, que obviamente el 2020 no permitió hacerlo, pero también a modo de contar, de recordar eso, un cierre de año para generar un proyecto integral. Sí, eso nos va a tomar un tiempo volver a esas épocas en que uno hacía la muestra dinámica que se le llamaba con los trabajos del año, pero hoy por hoy lo que te podemos decir es que los chicos de séptimo grado se van a ir con un cierre de año mucho más acotado, con mucha menos gente, mucho más simple. Estábamos acostumbrados a hacerlos en el centro cultural y bueno, vamos a tener que utilizar los espacios de la escuela porque nos tenemos que acostumbrar, yo creo que no solamente por el 2021, sino por bastante tiempo más a evitar las reuniones de gente y a que la escuela cumpla de cierta manera este rol de poner en práctica lo que debería ponerse en práctica en la comunidad, es decir, el uso correcto del barbijo, el no tocarse la cara, el estar higienizándose continuamente, todo lo que nosotros estamos implementando ahora y que nos está costando muchísimo, nos cuesta respirar con los barbijo y la máscara, nos cuesta que nos escuchen los alumnos, es todo un aprendizaje, tenemos que tomar tiempo y que los alumnos vean también en este proceso cómo los docentes se van cuidando y los van cuidando y esperamos que eso también llegue a los hogares. La escuela secundaria Martín Miguel de Güemes número 244 también nos abrió las puertas y nos recibió, allí su directora Claudia Presenza nos contó cómo ha sido esta etapa, también nos encontramos con alumnos que ya se han despedido de la escuela pero que aún no cortan ese lazo porque estaban en la etapa de revincularse, hablamos de los alumnos de quinto año, los egresados, etapas que van avanzando para seguir conquistando mayores aprendizajes, pero en este caso Claudia Presenza hizo un repaso por el ámbito de la educación y las exigencias, lo que significa para ella la 244 y también la posibilidad, por ejemplo, que le dan a los jóvenes desde el centro de estudiantes. Vamos a descubrir esta etapa del aprendizaje en el nivel secundario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, exactamente. Fue este año 2021, es un año al cual estamos todavía tratando de, vamos a enfrentar con todas las incertidumbres lógicas del año y bueno, realmente el año pasado fue un verdadero desafío porque la educación o digamos lo que nosotros habitualmente hacíamos se vio totalmente desestructurado y tuvimos que empezar con una nueva modalidad, una nueva forma de trabajo. ¿Han logrado mantener el vínculo de educación o el vínculo también a veces que se logra entre el alumno y el profesor? Sí, en principio costó, costó mucho porque imaginate que nosotros ir desde la presencialidad a la absoluta virtualidad fue un cambio muy brusco donde nos encontramos con muchísimos obstáculos, la conectividad, el hecho de que los docentes por ahí tampoco sabíamos manejarnos dentro de los medios digitales lo que es una clase virtual, lo que es las plataformas que se utilizan para enseñar de maneras alternativas. Costó, pero bueno, sí, logramos mantener el vínculo, se hizo mucho trabajo personal a través del WhatsApp, a través de fundamentalmente el contacto de los tutores de cada curso con los grupos docentes, con las familias. Y dentro de todo la experiencia fue enriquecedora, hubo gente que logró hacer unas trayectorias realmente impecables, que todo el año se comprometió y trabajó muy bien, y bueno, otros que hubo que remar un poco más. Pero bueno, acá estamos tratando de ver a partir de eso cómo vamos a encarar este nuevo ciclo lectivo, o este nuevo año. ¿Cómo se están preparando para eso? Bueno, todavía estamos en la parte preliminar, en este momento estamos con el quinto año, que ha regresado por este periodo a la escuela, y ya sabemos que la situación va a ser donde no todos los alumnos van a concurrir a diario, donde vamos a tener que hacer grupos, la cantidad de alumnos va a diferir de acuerdo a las dimensiones de las aulas y la matrícula de cada curso. Bueno, estamos repensando la situación, que no es fácil para el nivel secundario, donde bien sabés que tenemos muchos docentes itinerantes, con gente que la planta docente no es exclusiva de María Teresa, hay docentes que pertenecen a muchísimas poblaciones vecinas. Entonces, estamos pensando de qué manera podemos llegar, de la mejor manera posible, a todo el grupo de alumnos, y también esperando las disposiciones que nos vayan llegando desde nuestra superioridad. A través de la superioridad del Ministerio de Educación, seguramente tienen lineamientos que deben llevar adelante, eso ha ido cambiando, y bueno, también la escuela va creciendo respecto a eso, por ejemplo, involucrando distintas modalidades. Exacto, bueno, esta escuela siempre, tradicionalmente fue una escuela con modalidad contable, hace unos años tuvimos la suerte de poder incorporar, que no es poco para una localidad, dos modalidades, la escuela cuenta con la modalidad ciencias económicas y con la modalidad ciencias naturales, o sea, economía, administración y ciencias naturales, donde, como en todos los colegios secundarios, los chicos eligen a qué modalidad pertenecer a partir del tercer año. Yo creo que eso fue un avance y un logro muy importante para una población pequeña. Ojalá tuviéramos más modalidades, porque hay gente que les gusta otro tipo de, tiene otro tipo de inclinaciones, pero contamos con dos que no deja de ser muy importantes. Dentro de ese lineamiento que siempre se establece desde el Ministerio de Educación, ¿cómo ustedes hacen la adaptación de eso? ¿Cuál es la identidad que tiene la Martín Miguel de Güemes desde aquí de María Teresa? Bueno, no sé a qué te referís en realidad con identidad. Desde la educación, ¿qué perspectiva le dan? ¿Cómo lo abordan? Bueno, la escuela nuestra yo creo que siempre se caracterizó por ser una escuela, o intentamos ser una escuela, lo más abierta posible a la comunidad, lo más abierta posible a las nuevas iniciativas, a los planteos de los alumnos, de los profesores. Por eso, más allá de lo que es, digamos, la escuela, la disciplina, las materias en sí, siempre tratamos de buscar proyectos que integren y que desarrollen otras cualidades en los alumnos. Bueno, como ex alumno del colegio, vos sabés que acá siempre tuvimos nuestra clásica semana del estudiante, donde generalmente las actividades son de tipo recreativas y artísticas. Tenemos a las intertribus, que es una competencia donde la escuela se divide en dos tribus y compiten a nivel deportivo en tres, cuatro o cinco disciplinas, de acuerdo al momento. Y, bueno, tengo el orgullo de decir que el año pasado ambos proyectos se hicieron desde la virtualidad y los chicos pudieron desarrollar toda su creatividad y todo esto también a partir de lo virtual. Y hubo un ganador de intertribus, y hubo un ganador de la semana del estudiante, pero más allá de la competencia, el hecho de poder hacerlo, pese a las dificultades que generó este tema de no poder estar presente en la escuela, y gracias a los profesores, que realmente son los que le ponen toda la voluntad para que los dos proyectos salieran muy, pero muy bien. Desde lo personal, ¿qué significa para vos la 244? Qué pregunta. Desde lo personal, la 244 yo siempre digo que es, sin ninguna duda, parte de mi vida. Yo soy exalumna de este colegio, ingresé cuando tenía 12 años, en aquel, bueno, terminé quinto, al otro año volví como reemplazante, porque en aquel momento los estudiantes podíamos ser reemplazantes, después ingresé como docente, y bueno, en el medio, mis hijos pasaron, los cuatro son egresados de la 244, y bueno, en el 2012 llegué al cargo directivo. O sea que hace 32 años que estoy en la docencia y sin lugar a dudas te digo que la 244 es parte de mi vida. La educación en la localidad de María Teresa aún tiene más espacios. Nos vamos a la Escuela Especial y allí nos encontramos con su directora, Claudia Salinas, que también nos contó cómo ha sido ese desafío de repensar la educación, el desafío de poder seguir en contacto con los alumnos, y este nuevo comienzo, en una nueva escuela, con nuevos modos de vincularse, así que allí la Escuela Especial también recibió al equipo del VERTV. Hola, bueno, estamos en la Escuela Especial de María Teresa, Escuela Especial 2125, y bueno, el abordaje de la educación desde acá se hace en forma interdisciplinaria. Trabajamos conjuntamente con la familia, con demás instituciones educativas, y con todas aquellas instituciones que requieran un trabajo en red. Bueno, seguramente el 2020 ha generado todo un cambio. ¿Cómo ustedes han logrado seguir fortaleciendo ese vínculo del modo en que se permitía? Bueno, nosotros, en una primera instancia, después de que pasó el impacto de esta novedad que era el tener que estar en casa y tener que pensar la escuela desde ese lugar, pudimos rearmarnos como equipo, y proponer a los chicos en función de las posibilidades que ellos tenían. Armamos grupos de WhatsApp, generamos videollamadas, bueno, buscamos la manera y a través de Copa de Leche, que era una entrega semanal, pudimos hacer la entrega en formato papel de las actividades, que eso ayudó mucho a aquellos chicos que no tenían conectividad. Así que, bueno, tratamos de usar todas las herramientas tecnológicas, o bueno, las tradicionales, para mantener el vínculo pedagógico y el vínculo social también con los chicos. ¿Cómo es el proceso educativo? ¿Cuáles son las áreas que ustedes desempeñan? ¿Las distintas propuestas que hacen los alumnos? Bueno, nosotros abordamos las distintas áreas pedagógicas, o sea, nuestro objetivo fundamental es poder darle herramientas a los chicos para que puedan salir al mundo. Trabajamos con otras instituciones educativas, haciendo la inclusión de los chicos en los distintos niveles, ya sea desde nivel inicial hasta nivel secundario, y con los alumnos de formación integral, lo que hacemos son aquellas prácticas profesionalizantes que él los prepara para el mundo laboral. Bueno, hablando del mundo laboral, recuerdo que ha habido un caso de inserción, pero también de eso, de la capacitación laboral, de la experiencia. Sí, tuvimos la experiencia de Gianfranco Coronel el año pasado, ya veníamos trabajando en forma conjunta con la comuna local y con la cooperativa de trabajo. Él había iniciado en el ciclo 2019 una experiencia laboral, y bueno, el año pasado en pandemia, por iniciativa de la familia, en forma conjunta con la comuna, esa experiencia continuó. Él es un flamante egresado, y hoy en día tiene un trabajo, o sea, tiene una inserción laboral real que es a la que apuntamos con nuestros alumnos mayores. Bueno, ¿desde hace cuántos años que María Teresa cuenta con esta posibilidad de la educación especial? Como escuela, nosotros surgimos en el año 2005. Previamente, ya desde el año 1996, existía como grado radial que dependía de otra escuela especial y que nace en la escuela secundaria. En realidad, tiene un nacimiento como bastante particular porque surge de la inquietud de los alumnos de quinto año, que en ese momento tenían lo que se llama proyecto de servicio, donde veían una necesidad en la comunidad y se trabajaba en función de eso. Este grupo vio la necesidad de pares que no estaban escolarizados. Entonces, bueno, se crea un proyecto, de ahí se le va al ministerio y bueno, y surge el grado radial. Bueno, en estos años de construcción siguen en una institución finalmente, arriban aquí, se institucionaliza como escuela, pero sin embargo siguen proyectos como es la construcción del propio edificio. Exacto, nuestro sueño más profundo en este momento es poder tener nuestro edificio propio porque bueno, desde que nacimos fuimos pasando por distintas realidades, fuimos parte de espacios que nos cedieron las otras instituciones educativas hasta que logramos estar en este edificio que es un edificio que el ministerio alquila para el funcionamiento de la escuela. Estamos bien, pero sabemos que tenemos ciertas limitaciones como un patio de pequeñas dimensiones, pocos baños, entonces bueno, es una necesidad que tenemos, así que bueno, se está trabajando desde la región, tenemos el apoyo comunal, es un sueño que esperamos que se pueda cumplir al corto plazo porque es una necesidad real que tenemos. Cada año comienzo electivo es un desafío, este quizás se le suma el retorno a una nueva escuela con otras actividades, ¿cómo se preparan para eso? Bueno, estamos en eso, estamos equipando la escuela con aquellas cosas que tienen que ver con el protocolo en cuanto a cuidado y protección, estamos viendo la posibilidad de adaptar la propuesta educativa porque veníamos de una virtualidad 2020 y este año es una alternancia, entonces bueno, esto implica esto que vos decís, una nueva escuela donde bueno, va a primar el cuidado de cada uno y el cuidado por los otros. Bueno, ya han implementado algunos lavamanos con su particularidad. Exacto, dado que bueno, los baños son pequeños y este lugar es alquilado, no podemos hacer modificaciones al edificio, entonces bueno, surgió la posibilidad de comprar lavamanos portátiles que bueno, que van a estar al alcance de los chicos para que puedan cumplir con este lavado de manos frecuente que es lo que requiere el momento. Santa Isabel, María Teresa, dos localidades que una vez más son protagonistas a través de la pantalla del VerTV, donde las voces nos cuentan lo que sucede, lo que hacen, lo que vibra en cada localidad desde distintos aspectos y ámbitos. También recordarte que este próximo fin de semana, precisamente el sábado a las 21 a 30 horas, en el Centro Cultural de María Teresa, se hará la presentación de Mujeres Insolentes, un recorrido por la historia de distintas mujeres, así que si tenés la posibilidad, acercate, encontrá a través de las distintas páginas y medios de comunicación de la Comuna de María Teresa más detalles, 21 a 30 horas el sábado esta presentación para seguir revalorizando a la mujer del presente, pero también recordar aquellas del pasado. Nosotros te decimos hasta luego con la alegría y la esperanza de reencontrarte en la próxima edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Infaltable el enorme agradecimiento que de manera constante hacemos y hago al equipo, ya sea desde el piso o cuando salimos a hacer las recorridas, el conductor del móvil, camarógrafos, a ambos y a todo el equipo, muchas gracias. Chau, chau. Gracias a vos. Una producción de Multimedio GS de la ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!